...en todos los distintos lugares, por carretera, ven el panorama, ven todo esto. ¿Qué más piensan, aparte de la música, como labor social, que dicen, bueno, nos gustaría cambiar esto? Ya saben esas dinámicas que tienen entre ustedes. Hombre, la verdad es que siempre hemos intentado participar en todo tipo de iniciativas benéficas y solidarias, pues desde aquellas puntuales que se producen cuando hay un desastre natural o una cosa parecida. Hasta, por ejemplo, pues habitualmente todo el merchandising de nuestras giras, todo lo que se recolectaba para Intermonoxfam. Entonces vamos intentando, digamos, de alguna manera cubrir diferentes aspectos que nos parece que nos podemos ayudar y que es necesario pues igual darles un poco más de publicidad y para eso pues podemos echar una mano. Y nos sentimos, la verdad, que unos privilegiados. Cuando andábamos en la furgoneta viajando por España, por el mundo, con nuestra música, con lo que era nuestro hobby, nuestra pasión y de repente nos permite disfrutar y vivir de la música de esa manera y conocer tantos países y tantas realidades sociales, culturales, de todo tipo, ver tantas cosas tan enriquecedoras, ¿no? Con escasos 35 años que tenemos todos, la verdad que nos sentimos unos verdaderos privilegiados. Nosotros con la música, los grandes problemas del mundo los tienen que resolver probablemente los políticos, ¿no? Con la música lo único que podemos hacer es movilizar, es emocionar a través de las emociones y de las historias y conseguir pues, bueno, intentar sumar nuestro granito de arena en esos proyectos y en esos grandes problemas que tiene el mundo. Pero es verdad que al final son los políticos y la política de altura quienes tienen que resolver los grandes problemas que tienen todos los países. Por acá nuevamente.